El último rey de una comunidad tenía 10 perros salvajes. Los usaba para torturar y que se comiera a cualquiera de sus servidores que cometiera un error. Uno de los criados hizo un dictamen mal y al rey no le gustó en absoluto, por lo que ordenó que el sirviente debería ser arrojado a los perros. El sirviente dijo, Yo te serví durante 10 años y tú me haces esto a mí, por favor, dame 10 días antes de lanzarme a los perros. Y el rey se los concedió. En esos 10 días, el criado se dirigió al guardia que se ocupaba de los perros y le dijo que le gustaría servir a los perros durante los próximos 10 días. El guardia estaba desconcertado, pero estuvo de acuerdo. Y el criado se dedicó a la alimentación de los perros, la limpieza, a bañarlos y con todo tipo de confort para ellos. Cuando los 10 días habían terminado, el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros para su castigo. Cuando fue lanzado, todos estaban sorprendidos de ver a los perros voraces solamente lamiendo los pies del criado. El rey, desconcertado ante lo que estaba viendo, dijo, ¿Qué es lo que ha sucedido con mis perros? El sirviente respondió, Serví a los perros solo 10 días y ellos no olvidaron mis servicios. Sin embargo, te serví por 10 años y tú te olvidaste de todo. En mi primer error, el rey se dio cuenta de su error y ordenó que el criado fuera puesto en libertad. A veces olvidamos quién estuvo con nosotros en las buenas y en las malas y quién nos dio todo sin esperar nada a cambio. Siempre date el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en tu vida. Soy Víctor González.